pasarán el costo del boleto dependiendo cuánto pesaremos mi faraón ¿Cuánto pagarían ustedes? Que ya no huele el faraón y usted huelele porque aquí está toda la información del fin de semana, con eso arrancamos Oiga pues me voy a corregir a mí misma, no puede uno pensar en un mezcal a esta hora de la mañana pero un raspadito como que sí, porque yo no sé, pero si usted de la Ciudad de México o de alguno de los estados del norte como, o bueno ni siquiera acá norte es de Colima, de Jalisco, de Oaxaca en el sur Usted sabe que dormir fue una labor casi imposible Hacía un calor bochornoso, sofocante, espantoso ¿Por qué? Pues por la llamada tercerola de calor Pero la que tiene todos los detalles y ya anda viendo si las personas están metidas adentro de la fuente Lucero Rodríguez por temperaturas que creo que van a andar en los 45, no sé Dame luz, pero que no me queme Claro pues allá en mi Monterrey, en el norte, 40, 42 Aquí en el norte también van a estar en los 40, gracias Lucero, buen día Gracias Y de este tema que es tremendo porque es el desplazamiento forzado de personas Ahora nos vamos a la desaparición de personas que ha tenido pues sofocado al estado de Jalisco Usted recuerda es el caso de los jóvenes del call center Bueno, el día de ayer se dijo que ya no son siete sino ocho jóvenes los desaparecidos del call center allá en Zapopan Las autoridades adelantaron que los restos humanos que encontraron en una barranca a cuatro metros de profundidad Por eso también sorprende pues cómo sabían que había que ir a esa barranca, cómo sabían que a cuatro metros de profundidad En fin, cosas extrañas que han pasado en este caso Y bueno, dicen que lo que encontraron coincide Pero nos tenemos que esperar a que haya una confirmación ya con pruebas de ADN Para saber si estos Imagínense las palabras que estamos usando Si estos restos humanos corresponden a estos jóvenes del call center Que se han reportado como desaparecidos desde hace días Este es el resumen de lo que ha pasado en esta semana Porque fíjese usted, esto fue una tragedia brutal El choque entre trenes en Balasore, allá en la India Que ha dejado a cientos de personas fallecidas y más de 800 heridos Por desgracia, las cifras podrían aumentar debido a que todavía están rescatando a las personas que están atrapadas Se me antojó y eso no es falso Como las que le voy a presentar Que no le digan y que no le inventen Las falsas de la semana